Pasa el tiempo, sé que eres tú Mi corazón se llenó de tu amor Eres tú, mi único amor Mi bendición, el regalo de Dios Tú, la que me robó mi corazón Todo lo que expreso a través de esta canción Eres el sentido de todo mi amor Quiero que lo sepas mi amor Tú, la que me robó mi corazón Todo lo que expreso a través de esta canción Eres el sentido de todo mi amor Quiero que lo sepas mi amor No sé cómo fue Pero me enamoré Y en mi ser Sentía que era usted Mi corazón Palpita de amor Y es que Dios Escuchó mi clamor Tú, la que me robó mi corazón Todo lo que expreso a través de esta canción Eres el sentido de todo mi amor Quiero que lo sepas mi amor Tú, la que me robó mi corazón Todo lo que expreso a través de esta canción Eres el sentido de todo mi corazón Eres el sentido de todo mi amor Quiero que lo sepas mi amor De la mano de Dios Juntos tú y yo Juntos tú y yo Y venceremos Y adoraremos a Dios En nación, en nación Siempre tú y yo Y por siempre Adorando a Jesús Tú, la que me robó mi corazón Todo lo que expreso a través de esta canción Eres el sentido de todo mi amor Quiero que lo sepas mi amor Tú, la que me robó mi corazón Todo lo que expreso a través de esta canción Eres el sentido de todo mi amor Quiero que lo sepas mi amor Y es que Te ha robado mi corazón Bendito sea Dios Que te puso en mi camino Mi bendición Te amo con todo mi corazón A través de esta canción K y B Alabando al Rey Te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!